Lo primero que la gente critica de The Last Jedi es que tiene algo de comedia Diz que por culpa de Disney En primer lugar Y en segundo lugar, Star Wars siempre ha tenido comedia Aparentemente a la gente se le olvidó que existen los Ewoks o Jar Jar Binks Creaciones de George Lucas La única diferencia es que la comedia de George Lucas no daba risa La única diferencia es que la comedia de George Lucas The Last Jedi es el episodio número 8 de Star Wars Y toma lugar segundos después de The Force Awakens Así que vemos el contraataque de la Primera Orden contra los rebeldes Y cómo reacciona Luke ante el lightsaber que le trajo Rey Hablemos de la película en términos generales sin spoilers Una vez más, todo comienza con Poe Dameron En esta ocasión le dan bastante más tiempo de cámara Y un arco de personaje completo en donde Leia actúa como su mentora Por su parte, Rey pasa rato con Luke, quien es su nuevo mentor a falta de Han Solo Y por último, Finn tiene su propia aventura junto con el nuevo personaje de Rose Pero Finn no tiene ninguna figura mentora a nivel argumental Tal vez sea por eso que su arco es el más débil Cada uno de los héroes tiene distintas misiones y temáticas que concluyen de formas inesperadas En particular, la última hora tiene bastantes giros que nadie se espera Finalmente sientes que Star Wars está viajando a territorios inexplorados Después del bonito copy-paste que fue The Force Awakens y el Death Star versión combo agrandado Rey y Kylo Ren siguen buscando su lugar en el universo y en la fuerza Así que son una nueva generación bastante interesante porque se nota el conflicto interno que tiene No es el típico caso de bueno contra malo Rey duda porque desconoce su propio origen Mientras que Kylo duda porque conoce su origen demasiado bien Y no sabe si podrá seguir los pasos de Darth Vader Si supiera que Anakin también era un nene inseguro y enojón Fuera de broma, Kylo Ren es un villano complejo e interesante El arco de Poe tiene algunas de las ideas más memorables de la película Porque dicen que no todos los problemas se resuelven haciendo explotar algo ¿En serio? Porque juraría que... Por fin vemos brillar a Poe y hay un par de momentos bonitos En donde Leia hace que la audiencia le tome respeto Lo cual es un plan bastante astuto para asegurar el futuro de la franquicia El problema viene con el arco de Finn y Rose Porque se siente como una historia lateral fuera de lugar Y hace que todo el segundo acto sea bastante lento Su historia básicamente no contribuye a nada Finn tiene su momento obligatorio con Captain Phasma Que oficialmente se volvió el nuevo Boba Fett Porque se ve cool pero no es importante Así que ese momento se convierte en el duelo entre los dos personajes secundarios En Star Wars usualmente solo vemos el lado del conflicto lleno de fantasía y magos espaciales Pero desde Rogue One ya demostraron que también son capaces de mostrar el lado crudo de la galaxia Y eso es lo que intentan hacer con Finn y Rose Mostrando la realidad económica y política de la guerra Pero no hacía falta media hora de las vegas espacial para ilustrar el tema De hecho este personaje que ni tiene nombre lo ilustra perfecto en 5 segundos En la película pasada había dos escuelas Unos que se quejaban porque era una copia Y otros que la adoramos a pesar de tener una tercera estrella de la muerte Y sin duda lo mismo pasará con The Last Jedi Unos van a adorar las apuestas tan arriesgadas que toma Pero otros van a cuestionar bastante algunas decisiones En principio hasta el mismísimo Mark Hamill tenía sus dudas de lo que estaban haciendo con el personaje de Luke Y hasta después fue que sí tripió los cambios Chiste el año pasado Y es que nos muestran a un Luke que no es el héroe perfecto e infalible que estamos acostumbrados ver Sino que también tiene un lado frágil y humano Mark Hamill hizo la mejor actuación de toda su carrera 40 años después de la primera Star Wars También se nota la evolución actoral de Carrie Fisher Y Adam Driver nos entregó un Kylo Ren más volátil y amenazador Que ya no brilla por ser un fanboy de Darth Vader Sino por ser su propio personaje Adiós casquito No queremos mencionar a todos pero en general las actuaciones son muy buenas Lo cual hay que decirlo es raro de ver en Star Wars The Last Jedi es una película llena de acción Y sentimos que por fin Star Wars está encontrando el balance adecuado Atrás quedaron los días de ver a los Jedi saltando como Power Rangers O ver la lentitud de las coreografías originales Aquí las peleas son viscerales y medievales También son mucho más creativos con el uso de la fuerza Que ya no sirve nada más para mover piedras El director Rian Johnson hace un buen trabajo Haciéndote creer que cualquier personaje puede morir en cualquier momento Así que la adrenalina nunca para La comedia es muy puntual, verdaderamente graciosa y no peca de ser gratuita Si hay un chiste siempre sirve para avanzar la escena o construir un personaje Ni hablar de la música de John Williams No es lo mismo ver Star Wars sin volumen Puedes cerrar los ojos y decir Esa es una escena de Rey Esa es una escena de Kylo Ren Y esa es una escena de El caso es que esta película va a generar opiniones muy divididas Así que te recomendamos que vengas a verla para que saques tus propias conclusiones Ven al cine con todos tus amigos o si eres como Kylo Ren Ven solo Y por todo esto Star Wars The Last Jedi se lleva 4.5 de 5 Patacoins Fantastic Si quieres verte una maratón de Star Wars Mundo VOD de Cableonda Tiene los primeros 7 episodios Y Rogue One es gratis si tienes HBO en tu plan de cable Ya sabes que puedes hacer las próximas 20 horas En Patacoins vamos a estar grabando un podcast para discutir a fondo la película con spoilers Y aprovechar para leer todos los comentarios que nos han dejado en las redes sociales Y también los que dejes en este video Así que quédate pendiente a nuestras redes y dale click al Patacoin para que la fuerza te acompañe O si quieres acompañarnos a la fuerza activa la campanita para avisarte cuando viene nuevo video Yo soy Estefanía Varela y nos vemos el próximo año